Con vuestro permiso, quiero dedicar este reconocimiento a esas grandes figuras que son cantadores, que tienen que conocer rítmicamente y en todos los sentidos de peapá el flamenco, su historia, sus costumbres, unas hechas y otras que están por hacer a esos guitarristas que a veces sufren el que pasen totalmente desapercibidos y que para nosotros, por ejemplo, tanto cantadores como bailadores son tan importantes.